Bueno, mire, yo estuve en el 92 en una feria de Frankfurt que fue dedicada a México con varias escritoras mexicanas. Estuve con dos que son absolutamente del boom, que son Laura Esquivel y Ángeles Mastretta. Entonces yo estaba sentada junto a ellas y yo dije, bueno, estoy junto a las bestsellers, yo que soy la worstseller. Entonces, digamos, yo no estoy conectada con el boom porque mi literatura es una literatura que no creo que sea tan popular y que pueda apelar de una manera tan amplia, a un espectro tan amplio de lectores o de lectoras como las que pueden tener Laura Esquivel y Ángeles Mastretta o una Isabel Allende. Creo que es un tipo de literatura muy diferente a la que yo cultivo. Quizás el problema, esa deformación profesional que hace entrada en mi propia escritura, que es esta cosa de un mundo muy diverso y muy erudito, pues haga más difícil mi literatura. Yo creo que es una literatura, la mía, que formaría parte de cierto tipo de lectores. No aspiro a tener esas cosas masivas que tienen estas escritoras de ninguna manera porque no creo que sea mi temperamento ni mi temperamento escriturario en absoluto. Yo tengo otra forma de escribir que creo que no es tan popular, insisto. Entonces, en ese sentido, no formaría parte del boom. En todo caso, de un boomcito, un boom pequeñito. ¡Gracias! ¡Gracias!